¿Cómo andás? En el video de hoy te mostramos el Archon de PRS en su versión de Fractal Audio. Uno de los últimos amplificadores que agregó Fractal Audio en todos sus nuevos productos es el Archon de PRS. Vas a tener tres sonidos diferentes, uno que es el canal limpio, otro la distorsión normal y otro que es la distorsión en modo brillante o modo bright. Ahora vas a escuchar ejemplos de todos estos sonidos diferentes, pero antes no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube haciendo clic sobre nuestro logo que te indica ahí la flecha roja. Vamos a los ejemplos. Lo que te ofrece el Archon son dos canales distorsionados, el modo normal y el modo bright y después tenés un canal limpio que increíblemente suena muy pero muy bien. Me da, obviamente, ese sonido que a mí me gusta medio ochentoso, noventoso de canales limpios bien brillantes con bajos reajustados. Vamos a escuchar primero un poco el canal distorsionado normal, sí, que está perfecto para tocar metal. ¡Vamos! 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 Lo que vamos a hacer ahora es cambiar al modo brillante, si el modo bright, a ver si te das cuenta de cuál es la diferencia en audio. Ten en cuenta que todos los controles del ampli están exactamente iguales, simplemente cambia el modo de distorsión. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Muy bien, si no te diste cuenta, la diferencia básica que tenés entre estos dos modos es que el modo Bright se enfoca más en los medios agudos, mientras que el modo normal se enfoca más en los medios graves, lo cual te va a dar, si vos querés tocar heavy donde necesitas machacar mucho, necesitas cortar mucho en la mezcla, te va a convenir usar el modo Bright, que es el que tengo ahora, fíjate que yo puedo tocar en la séptima cuerda sin ningún problema machacando y suena todo súper claro y definido. Si bien es súper distorsionado, bien grave, tenés total definición gracias al enfoque de los medios más en lo que es medios agudos. Cuando vamos al modo que teníamos antes, que es el modo normal, vas a ver que el enfoque está en los medios graves, lo cual está buenísimo por ahí si tocas algo un poco más pesado, con menos machaque, algo más denso, si por ahí acordes abiertos y te va a sonar también súper definido pero un poco más gordo. Algo ideal que podés hacer con este modo es modificar un par de parámetros y te queda ideal para tocar solos, debido a este sonido un poco más grueso, gordo, lleno, como lo quieras llamar. Lo ideal a tocar puede ser, por ejemplo, si necesitas un poco más de ganancia porque sentís que te falta algo de ganancia, en vez de agregarte pedales de overdrive boost o lo que sea, subís un poco la ganancia, la ganancia yo la tengo a la mitad, en 5, lo cual te sobra ganancia. Para solear la podés poner, por ejemplo, en 6 y medio. Y lo que podés hacer es resaltar todavía un poco más los graves. Yo los tengo en 4, los vamos a mandar a 5. Y obviamente, si vas a tocar un solo, no te puede faltar el delay, así que le agregás un poco de delay acá. Y ahora vas a tener un sonido ideal para solear. Si, podés tocar un solo tranquilo, no te va a faltar ganancia. Tenés ese espectacular delay que te amplía todo, tenés un poco más de graves, sigue estando todo definido, es ideal. Pero bueno, no solamente te quiero hablar de canales distorsionados, ya que el canal limpio que te ofrece el Archon de PRS es espectacular. Fíjense cómo lo tengo programado yo. Tira toda esa onda de canal limpio medio noventoso, principio de los 90, 80, así donde tenés graves bien ajustados. Y esos agudos que le dicen chimey, que son esos agudos muy brillantes y bien definidos que no suenan estridentes. Tira toda esa onda de canal limpio medio noventoso. Tira toda esa onda solamente de 6 cuerdas, podés hacerlo un poco menos agudito el sonido, simplemente porque no necesitas tanta definición en los graves, porque no los tenés. Más de la sexta cuerda no tenés. Con lo cual lo que podés hacer es sacar el modo que yo tengo seleccionado acá, que es el modo o activado el brillo. Si yo se lo desactivo, van a escuchar lo mismo que estaba tocando ahora, pero sin tantos agudos. Esto te va a resultar más útil por ahí si querés tocar jazz o algo por el estilo. Si, para algunas cosas que no requieren de tanto brillo, está buenísimo. A mí personalmente me gusta mucho el brillo. Te da más vida al sonido y te va a ajustar mucho los graves. Fíjense, tocando con la séptima cuerda, incluso tengo seleccionado las dos doble bobinas, como logro un montón de definición. Graves, super, pero super ajustados. Y, ¿qué pasa si tenés ocho cuerdas? Bueno, es ideal. Si no, mirá. Escucha ahora lo ajustado que suena la octava cuerda, así super grave, como era de esperarse. Pero gracias a este excelente sonido en canal limpio, no vas a tener problema de definición, ni que se te opaque todo y que no se entienda lo que estás tocando. Y, ¿qué pasa si tenés ocho cuerdas? Esperamos que este video se vea la próxima vez. No dejes de darnos un me gusta, también te podés suscribir si todavía no lo hiciste a nuestro canal de YouTube, le das a nuestro logo que te lo indica ahí la flecha roja y activas todas las notificaciones con la campanita. También recordá que podés compartir todo nuestro material en tus redes sociales. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!